La Vida La vara de mi violín se dobla a mi bien amada Cuando toco la huasanga debajo de la enramada Que bien te ves huastequita con tu moñito dorado Quisiera darte un besito, quisiera darte un besito En tus labios colorados saca tu pañuelo Que vas a bailar este son huasteco que te va a gustar Después vida mía te voy a cantar El cielito lindo y también el caimán ¡Tres! ¡Rrr! ¡Ja, ja, ja! Que bien se escucha el violín Con carana y guapanguera Que bien baila don Fermín Con la que va a ser mi suegra Hay cerdas no se revienten Es el último calón Voy a cantarle un falsete Voy a cantarle un falsete A la dueña de mi amor A la dueña de mi amor Saca tu pañuelo Que vas a bailar Este son huasteco Que te va a gustar Después vida mía Te voy a cantar El cielito lindo y también el caimán Que bien se escucha el violín Arriba la sierra Báilale Que bien se escucha el violín Con carana y guapanguera Que bien baila don Fermín Con la que va a ser mi suegra Hay cerdas no se revienten Es el último calón Voy a cantarle un falsete Voy a cantarle un falsete A la dueña de mi amor Saca tu pañuelo Que vas a bailar Este son huasteco Que te va a gustar Después vida mía Te voy a cantar El cielito lindo y también el caimán El cielito lindo y también el caimán El cielito lindo y también el caimán Gracias por ver el video